Eduardo, por favor. Muchísimas gracias, Javier, y no es una buena noticia. En la jornada de ayer falleció Nelson Carabajal, un enfermero de esta clínica que tengo a mis espaldas. Estuvo internado un mes aproximadamente en la clínica Santa Clara de Asís. Nosotros ingresamos hace rato, hablamos con quienes son los que están atendiendo. Las 24 horas atienden para que la gente venga si quiere. Hay un estricto control y también cumplimiento de lo que son las medidas de aislamiento para algunos, aquellos que, por supuesto, se contagiaron, también están internados aquí en el segundo piso con COVID-19, que se ha dispuesto una sala y también se ha dividido terapia intensiva entre aquellos que son pacientes que no están contagiados de aquellos que están contagiados. Lamentablemente, Nelson Carabajal estaba internado aquí en el lugar. Lamentablemente, hace un mes que estaba padeciendo, tuvo complicaciones y en la jornada de ayer falleció. Estamos hablando de otro profesional de la salud que lamentablemente pierde la vida. Estaba trabajando aquí en el lugar y nos dicen que las 24 horas se están atendiendo, tanto en forma presencial como a través de las redes sociales, que los médicos también están, por supuesto, a través de Zoom, haciendo algunas recomendaciones a los pacientes que llegan. Ese es el segundo piso, el que está dispuesto para los pacientes COVID. El resto de las instalaciones es para los otros pacientes, pero se cuida muchísimo el aislamiento en los distintos ambientes y también que respeten, por supuesto, la distancia correspondiente. Estábamos viendo que se hace el análisis de lo que es la temperatura, en cuanto se llega, y después, por supuesto, con alcohol y también con otros elementos, se les permite a la gente ingresar siempre que lo haga, fíjense, con el distanciamiento correspondiente. Así es como van ingresando, ustedes se están viendo en esta clínica, es Hospital Privado Santa Clara de Asís. Lamentablemente, la noticia es que el enfermero Carabajal falleció en la jornada de ayer. Qué lástima, a toda la familia de Nelson, a sus amigos. Un abrazo grande y nuestro sentido pésame. Gracias, Edu.